Y será tu amor, y será tu amor, la luz que a un hombre a mi corazón Primavera tú brindaré de aquí para amarte Y será tu amor, y será tu amor, la luz que a un hombre a mi corazón Primavera tú brindaré de aquí para amarte Tus ojos y tus brazos me dominan, tu cuerpo es cambiar y me fascina Sin ti yo no lloro, no lloro día para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor, la luz que a un hombre a mi corazón Mami, dicen allá que vayas a firmar Primavera tú brindaré de aquí para amarte Y será tu amor, y será tu amor, la luz que a un hombre a mi corazón Y será tu brindaré de aquí para amarte Aguanta, vuelta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Es inicio, Llega ¿Quiere que se va? ¡Ve que go! Pintan al toto allá Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta Aprecí a caer el penón Cuando me quedó No se ve que yo me llamo el dolor El dolor decidí no romper El pelo será un amor final Bebe, bebe, yo me voy a besar, bebe Y ya me voy a besar ¡Gaby, allá! ¡Gaby! 4 4 4 4 5 7 8 9 10 que sea como hay un día pero si no me gustan ya no lo valientes ya no hay no, no ya no ven ven me encanta esa vaina me encanta o 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